Música Buenos días. En primer lugar, querría expresar mi más sincero agradecimiento a las directoras y coordinadoras académicas del primer Foro Internacional Transdisciplinar, Foro DONA, Docencia Feminista Online e Investigación Sensible al Género en Entornos Digitales de Aprendizaje. Muchas gracias a las doctoras Rocío Jiménez y Laura Triviño por la oportunidad, por la gran oportunidad de haberme permitido formar parte de un plantel de especialistas internacional único. Muchas gracias igualmente por el acierto y por la oportunidad de este importante evento. La interacción social es un factor fundamental en el desarrollo integral de las niñas y de los niños y adolescentes. En este proceso social, la narración y en particular en sus formas digitales contemporáneas, constituye uno de los vehículos más destacados para construir y compartir significados, entender el mundo y adaptarse a él. En esta dirección son numerosos los estudios que han sostenido y continúan sosteniendo que la literatura actúa como un agente de transformación sociocultural y, en consecuencia, como un recurso educativo de primer orden. Y es que el texto literario estimula la comprensión y la construcción de ideas e interpretaciones mediante los elementos constantes que estructuran la narración. Su participación en el desarrollo cognitivo infantil y juvenil parte de un orden lógico de sucesos y acontecimientos capaz de operar como un recurso útil de la educación científica y de facilitar, por tanto, la transa de posición didáctica. Asimismo, favorece el desarrollo de la inteligencia emocional en varias direcciones, ayudando a identificar y comprender los sentimientos propios ajenos, invitando a ponerse en el lugar de los personajes, estimulando el ejercicio de la empatía, ofreciendo distintas estrategias para la resolución de los conflictos existentes en la trama y liberando frustraciones y ansiedades. No cabe duda de que la literatura infantil y juvenil contribuye, de forma específica, al desarrollo de la competencia narrativa desde las primeras edades lectoras, adquiriendo un rol destacado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier área de conocimiento. En el desarrollo y tratamiento didáctico de esta competencia, se hace necesario analizar el enfoque curricular que orienta el diseño de los materiales y las prácticas docentes con el fin de promover una verdadera educación en y para la igualdad. El estudio del grado de la presencia, ausencia de personajes femeninos, la literatura infantil y juvenil, y los materiales curriculares cuenta con un recorrido relativamente amplio. Este tipo de literatura puede mediar en la educación para la igualdad de género, entendida siempre en su sentido más amplio. No obstante, se confirma que la literatura infantil y juvenil es un instrumento al servicio de la reproducción de las identidades de género. Y esto lo confirman distintos autores y autoras, de acuerdo, por ejemplo, con Shana, Fatima y Kadir. Estas expresiones narrativas contienen marcados discursos ideológicos y generalmente ocultos, en los que destaca el sesgo de género. Los escenarios espaciales, el tipo de tareas desempeñadas y los roles sociales asignados a hombres y mujeres de las narrativas infantiles y juveniles, contribuyen a la caracterización psicológica, a la caracterización social de sus personajes y tramas. A pesar de las habilidades imaginativas y creativas promovidas por la literatura infantil y juvenil y de los avances científicos producidos, el concepto de género mantiene, sin embargo, un carácter anticotómico, antagónico, jerárquico. Asumiendo la interdependencia entre entorno e identidad, es decir, la funcionalidad operativa del entorno como constructora identitaria, es un principio reconocido de la psicología cultural, partimos del supuesto de que la literatura infantil y juvenil recomendada en las distintas etapas educativas condiciona la subjetividad y el autoconcepto del alumnado mediante la apropiación de determinados significados socioculturales y de las representaciones sociales transmitidas en sus narrativas. En este sentido, no parece existir duda de que esta literatura reúne la capacidad de contribuir a la construcción de significados socioculturales relacionados específicamente con el género y con las identidades personales y sociales del alumnado. Verán, la literatura infantil y juvenil constituye, en efecto, uno de los recursos más adecuados para la aproximación al conocimiento y apropiación de realidades sociales y culturales. La expresión literaria, en ocasiones combinada a partir de narrativas textuales, iconográficas o multimodales, despierta la motivación y estimula la capacidad comprensiva de fenómenos, con frecuencia abstractos o complejos, asociados a otros marcos o referencias espaciotemporales. Igualmente, la literatura infantil y juvenil ayuda a adquirir una perspectiva social crítica, facilitando la exploración en el aula de temas relacionados con el poder, la tiranía, la justicia. Asimismo, ha demostrado cómo la población más joven utiliza la construcción narrativa para dar sentido, de esta forma, a las categorizaciones sobre género, a las bases de sus identidades personales y sociales y a la justificación de determinados arquetipos naturalizados. Los primeros resultados de la investigación que presentaré a continuación se preguntan por las frecuencias de inclusión de propuestas educativas literarias digitales sobre la diversificación de las expectativas de sexo, género, sexualidad, por el profesorado en activo de educación secundaria y por los factores causales y predictivos que potencialmente determinan esta inclusión. Por tanto, se formulan los objetivos que ven en pantalla. Ya leo textualmente, por un lado, describir las frecuencias de la potencial construcción, socialización diferencial de género en las lecturas recomendadas digitales en educación secundaria obligatoria del profesorado en activo y, en este caso, en función de sus características sociodemográficas, de sus características formativas y didácticas. Y, en segundo lugar, se propone revelar la influencia específica de los factores sociodemográficos, formativos y didácticos del profesorado en la pertinencia curricular de la recomendación de lecturas capaces de contribuir a la construcción de las identidades de género y afectivos sexuales diversas. En relación con los participantes, se realizó un muestreo. No probabilístico por conveniencia, mediante o por el que accedió a participar un total de 436 profesores y profesoras de educación secundaria españolas con las características sociodemográficas que pueden ver en pantalla. El instrumento que aplicamos fue el DIC, Educación Literaria Digital y Construcción de Identidades de Género, Cuya Validez de Contenido y Estimación de Consistencia Interna se encuentran en este momento en proceso de análisis. Este instrumento se construye a partir de una afirmación sobre la pertinencia curricular de recomendar lecturas literarias digitales para el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en educación secundaria. Esta cuestión se acompaña de cuatro variables sociodemográficas la edad, el nivel formativo, si estamos en nivel formativo en grado o posgrado, el género, binario o no binario, y la existencia o inexistencia de formación inicial y o permanente en coeducación e igualdad, y una variable vinculada con la existencia o inexistencia de posicionamientos didácticos específicos y reconocibles en las programaciones docentes ante los temas controvertidos. Y el problema de investigación que planteamos en esta conferencia se encuentra dentro de ese conjunto de temas controvertidos. Se trata, por tanto, de un instrumento con seis variables que en todos los casos asume una naturaleza nominal anticotómica. El estudio se encuentra desarrollado en los diseños no experimentales de carácter transversal y en los niveles relacional, explicativo y predictivo, en tanto que lo que buscamos, entre otras finalidades, entre otros propósitos, es revelar las causas sociodemográficas, las causas formativas, las causas didácticas, es que las hay, del fenómeno o evento de interés y su grado de ocurrencia. En este caso, la recomendación de lecturas digitales orientadas a la construcción de identidades de género y afectivo sexuales diversas. Finalmente, en relación con el análisis de datos, la asociación de las variables de estudio fue probada mediante la aplicación del test chi cuadrado de independencia. Igualmente, se calcularon los tamaños del efecto correspondiente de las asociaciones identificadas mediante el estadístico fin. Bien, pues, con el fin de identificar relaciones causales entre las variables independientes, entre la edad, entre el nivel formativo, el género, la formación previa o el posicionamiento didáctico del profesorado en relación con los temas controvertidos y la pertinencia curricular de recomendar lecturas literarias digitales, como decíamos, para el tratamiento específico de la diversidad afectivo-sexual en educación secundaria, pues, realizamos un análisis como es propio, de acuerdo con este objetivo de investigación, de regresión logística binaria. Verificado el cumplimiento de los supuestos de la regresión logística, es decir, la ausencia del principio de linealidad, la independencia del error y la inexistencia de multicolinealidad entre las variables, buscamos revelar la capacidad de predicción de las variables predictoras sociodemográficas y de los posicionamientos didácticos del profesorado. Los resultados descriptivos obtenidos, como pueden observar en la diapositiva, informan de frecuencias absolutas y relativas mayoritarias de profesorado mayor o igual de 46 a 46 años con niveles formativos de grado que considera, que valora, la pertinencia curricular de recomendar positivamente lecturas literarias digitales para el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual en educación secundaria. Sin embargo, estas tendencias no devuelven evidencias empíricas que confirmen la existencia de asociación entre las variables edad y nivel formativo y la variable pertinencia curricular. En cualquier caso, este perfil de profesorado promotor de la recomendación de este tipo de lecturas digitales se completa con su pertenencia a grupos de género no binarios con formación previa en materia de coeducación e igualdad y con posicionamientos didácticos explícitos ante temas controvertidos como parte efectiva de sus programaciones docentes. Estas tendencias confirman la existencia, ahora sí, en este caso de asociaciones bivariadas entre las variables de género y la formación previa, inicial o permanente y los posicionamientos didácticos ante los temas controvertidos contemporáneos y la variable pertinencia curricular. Estas asociaciones reciben, como también pueden ver, pueden observar en los datos entre bajos y medios tamaños del efecto. La prueba Omnibus reporta una significación, como pueden ver en los datos, de chi cuadrado menor a 0,05, evidencia de que el modelo construido puede explicar la pertinencia de las lecturas digitales recomendadas sobre la diversidad de género y afectivo sexual. La valoración de la utilidad del modelo evidenciada en los R cuadrado de Cox y Snell y de Nagelkerke informan de la medida en que las variables sociodemográficas y el posicionamiento didáctico pueden predecir esa recomendación de lecturas digitales orientadas al tratamiento de la diversidad de género y afectivo sexual. Y estos valores se mueven entre el 28,1% y el 37,5% respectivamente. Los coeficientes de determinación R cuadrado se encuentran próximos al arrojado por el índice de Kappa de Cohen obtenido a partir de la relación entre los valores reales de respuesta, es decir, los valores obtenidos en la variable a predecir y los valores correspondientes a su predicción. En este caso situados en un 30%. La evaluación de la utilidad del modelo se completó con su capacidad de predicción cuyos valores fueron los siguientes. Tuvimos un porcentaje del 64,9% en precisión y con un error del 35,1%. Por tanto, el porcentaje del número de casos que el modelo es capaz de predecir correctamente o el porcentaje global correctamente clasificado supera efectivamente el 50% de los casos. Ya lo hemos apuntado, un 64,9% y esta circunstancia lo que nos demuestra o lo que prueba es una óptima capacidad explicativa del modelo en lo que se está construyendo y, por tanto, su aceptación. La relación de las variables sociodemográficas y el posicionamiento didáctico del profesorado informa que la formación inicial o permanente específica en coeducación e igualdad constituye un factor causal en esta relación. Por tanto, la formación del profesorado se propone como uno de los factores más significativos en la inclusión de propuestas de lectura digital con narrativas promotoras de la diversidad de género y afectivo sexual y, por tanto, en consecuencia, como recursos curriculares específicos de la educación para una ciudadanía democrática. Como vemos, a nivel multivariado la edad, el género y el nivel formativo no constituyen, insisto, a nivel multivariado factores causales de esta inclusión. Estos resultados son concomitantes con los obtenidos en otros estudios diagnósticos realizados por el grupo DHISO de la Universidad de Burgos que dirigimos sobre la inclusión curricular transversal y transdisciplinar de la educación en derechos humanos en la educación secundaria y en los que la formación previa la formación previa inicial o incluso permanente y los posicionamientos didácticos del profesorado en activo ante temas controvertidos es decir, ese posicionamiento concretado siempre en las programaciones en docentes de forma específica, de forma real pues se presentan como dos factores causales lo vemos en los datos que contribuyen significativamente pues a nuestra variable de interés que en este caso pues como sabemos se concreta en la pertinencia de las lecturas digitales orientadas o dirigidas al tratamiento de la diversidad de género y afectivo sexual. También vemos en los datos podemos observarlo con claridad que la relación es positiva es decir, el factor formativo motiva mayores probabilidades de considerar estas propuestas en el aula de literatura. Igualmente en estas variables bueno pues principalmente la variable formación previa se aleja de uno por lo que su fortaleza para explicar el evento pues es también es es adecuada. De acuerdo con la investigación de Aguirre y otros sobre el análisis de las percepciones de la diversidad afectivo sexual del profesorado español de educación secundaria y en particular sobre el análisis de la LGTB fobia la experiencia e intervención docente con respecto a este tipo de diversidad y la percepción sobre la necesidad de formación y educación en este ámbito pues los centros educativos y sus comunidades continúan presentándose como lugares hostiles para los estudiantes LGTB. En este sentido la recomendación de más formación docente y una reflexión educativa detenida desde una perspectiva queer es consistente con los resultados que acabamos de describir en el contexto en el contexto de esta investigación la identificación de la ausencia de contribuciones literarias claramente mayoritarias a las diversidades de género distribuidas en esta investigación en un 47,9% lo veíamos en las primeras tablas y un 52,1% pues señala la urgencia de impulsar políticas educativas y curriculares capaces de dirigir sus finalidades hacia una contrasocialización del género alejadas de estandarizaciones identitarias y orientada a educar en y para la igualdad. De acuerdo con los resultados obtenidos puede afirmarse en suma pues la ausencia de una contribución literaria verdaderamente integral e inclusiva al quinto objetivo de desarrollo sostenible la permanencia de atribuciones de género tradicionales en las lecturas digitales recomendadas y la invisibilidad a la postre pues de las identidades LGTBI plus en la articulación del conocimiento literario del alumnado. Igualmente el análisis predictivo y recuerdo realizado con el objeto de verificar la influencia causal de los factores sociodemográficos formativos y didácticos del profesorado en la promoción de modelos literarios inclusivos desde el tratamiento específico de la diversidad afectivo-sexual da cuenta de la importancia de interrogar las recomendaciones de las narrativas literarias el tipo de contenido social generado y su función como producto cultural. Puede afirmarse que en la instrumentalización de esta función continúan reconociéndose patrones o modelos culturales que de alguna manera mantienen legitiman determinadas formas de actuar en sociedad. Cuando y esta es la circunstancia cuando se independizan de una formación específica en materia de coeducación e igualdad y de su potencial impacto en los posicionamientos didácticos del profesorado ante temas controvertidos como el que nos ocupa. En esta línea el estudio de Garrido Hernán Saiz y otros ya evidenció en 2017 que la percepción de los esfuerzos de los centros educativos por promocionar acciones formativas sobre la diversidad afectivo-sexual se encontraban relacionados con actitudes más favorables hacia ella y igualmente la reciente investigación de Ullman en 2021 demuestra que más del 80% de los padres y madres australianas apoya la inclusión de la diversidad de género y sexualidad de las escuelas públicas de primaria y secundaria australianas mientras que el análisis de Francis en 2012 hace ya más de 10 años identificaba la existencia de actitudes evitacionistas o la ausencia de formación del profesorado sobre la diversidad sexual en Sudáfrica del mismo modo las conclusiones de Putik y otros en 2020 señalan que la formación del profesorado es fundamental en la comprensión y tratamiento de una diversidad integral es una de nuestras conclusiones clave en este estudio puesto que se presenta realmente como un factor causal en el tratamiento real específico evidenciable en esas lecturas recomendadas digitales para el tratamiento de la diversidad afectivo-sexual y de género la formación inicial o permanente del profesorado y su impacto en los posicionamientos didácticos del profesorado en sus concreciones específicas de sus programaciones docentes en esta dirección la investigación de Soler Kilek y otros en 2022 ya ha propuesto la introducción de textos sobre diversidad familiar en las clases de lengua y literatura en España mediante un diseño cuasi experimental se demostró que el estudiantado que trabajó estos textos evidenció una mayor propensión a la aceptación de la diversidad afectiva sexual y de género las representaciones simbólicas de género continúan alejándose en buena parte de su inherente diversidad y de los discursos sociales sobre inclusión en consecuencia la literatura infantil pero también la literatura juvenil que es la que nos interesa en esta investigación en estrecho diálogo con los avances científico-disciplinares de referencia habría de tomar conciencia de los discursos de género promovidos por la discusión y de construcción de sus significados e encardinarse en una nueva reflexión sobre las finalidades de la educación literal resulta fundamental la construcción de una verdadera cultura educativa inclusiva desde acciones formativas orientadas a la práctica docente y a su impacto en los posicionamientos didácticos del profesorado desde esta perspectiva coincidimos en definitiva con M. Yulo y MacGregor en la necesidad de una comprensión políticamente informada de lo digital la tecnología y la ciudadanía y el concepto de ciudadanía digital radical en la que las relaciones sociales críticas con la tecnología se hagan visibles y se desarrollen prácticas tecnológicas emancipadoras para la justicia social muchísimas gracias ha sido todo un placer compartir estos primeros resultados con todos ustedes gracias M. Yulo